Con el objetivo de fomentar el deporte en la niñez oaxaqueña, además de ayudar al señor Celedonio Velasco, jugador de básquetbol de la Liga Municipal de Oaxaca, así como elemento reconocido del equipo Olímpicos de Atepec del Torneo Benito Juárez, que en estos momentos se encuentra delicado de salud, familiares y amigos se dieron a la tarea de organizar un torneo relámpago del Deporte Rápaga. Las canchas de básquetbol de Iscotel, que se encuentran a un costado del Estadio de Fútbol Benito Juárez, el día domingo 19 de julio, recibieron a todos los equipos participantes desde muy temprana hora. En la inauguración estuvieron Francisco Leiva, entrenador del actual bicampeón del CIEBA Panteras del Valle, el doctor Adán Pacheco, Milton Guzmán, entrenador de básquetbol, así como Rosalino Alavés Velasco, presidente municipal de San Juan Atepec, quienes son amigos cercanos de Celedonio. Israel Acevedo, coordinador del torneo, habló sobre los propósitos de organizar este evento. Tiene el objetivo de promover y promocionar y fomentar el deporte, sobre todo enfocado en la niñez guajeña. El otro propósito que el club tiene es también encauzar a los niños en valores, valores que muchas de las veces se han ido perdiendo y que nosotros los tenemos que rescatar y si no fomentarlos. El valor al ser humano, el valor al prójimo y en este caso es apoyar a un compañero deportista que sufrió desafortunadamente un accidente. Y es la forma de nosotros decirle a él que lo apoyamos y que estamos con él y que su familia está aquí en este momento con otros y le estamos manifestando nuestro apoyo, sobre todo participando de esta manera. Y los niños también están manifestando el apoyo solidario a nuestro compañero y amigo y hermano Celedonio Velasco. Distintas categorías se dieron cita en las canchas para buscar apoyar a Celedonio con una aportación de 200 pesos por equipo. Todos pusieron su granito de arena enviando el mensaje Estamos contigo, a su amigo, compañero y familiar. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.